muy buenos días gente bienvenidos nuevamente al canal el fuky aquí con ustedes en el vídeo de hoy lo vamos a meter bien corto porque simplemente lo que quiero es darle un update en cuestión del tc y entonces para que siempre lo que está pasando y para que vamos a pasar pero ya que esté aquí by the way aquí está el carro nuevo de kiri kiri está la gallina de nuevo la gallina en todos lados christian vendió el onda que tenía y se compró un tc nancy lo tiene abierto pero pronto cuando yo tenga el chance les voy a dar un vídeo son un vídeo de del caso de christian pero por ahora miren con un cd así que bienvenido a la familia wey pero como le estaba diciendo les voy a dar un update al carro lo vamos desde el carro ustedes porque ya pronto vienen unas cosas por ahí este una de las cosas pues yo obviamente las compré y era lo que tiene planificado que ahora pusimos que hacer el carro la otra forma sorpresa porque le voy a decir que escroche el carro si el tc ahora mismo está escrochado el carro pues te voy a explicar ahora porque tengo que salir y le voy a explicar qué fue lo que pasó para que entiendan lo que es lo que tiene pero el carro está bien carro este no lo he chocado está en óptimas condiciones no pasa nada grave no vaya un aro tampoco los aros están intactos pero si las voy a dejar un update de lo que voy a hacerle al carro entonces como estaba contando pues estoy escrochado el carro si lo puedo usar si lo puedo esquiar por ahí si puedo ir al trabajo no voy a tener problemas siempre y cuando siempre y cuando siempre y cuando voy a llamar la luz de sol siempre y cuando no lo acelere de una forma exagerada ahora mismo yo no puedo pasarme por un carro por el lado porque el carro se empieza a acelerar de una manera que no se supone como que no coge el cambio y se va patinando y después que coge el cambio entonces nada el carro yo lo puedo seguir usando siempre y cuando yo guíe suave tranquilo este no me pongo a estar acelerando ni nada pues no voy a tener ningún tipo de problema el cajón me lleva y me trae como de costumbre pero si era algo que no me lo esperaba el carro yo sé que el carro las que no lo saben ya el carro tiene 100.000 millas y entonces en esas 100.000 millas pues es cuando uno debe ya de ir manejándole mantenimiento así verificar lo que es que el carro yo sé que está bueno el carro solamente lo que tienen son 7 años relativamente está nuevo y yo sé que ustedes saben que yo lo he mantenido y soy el maniático todo el que me conoce personalmente saben lo maniático que yo soy yo sabía yo sabía me sospechaba que yo voy a ir haciéndole un par de cosas de mantenimiento chegar las mangas, chegar el culam, chegar los espares chegar todas esas cosas porque el carro tiene 100.000 millas o sea tiene su humillaje y esos son los momentos que los cajos empiezan a pedir una que otra cosa dependiendo del cajo que sea ya me sospechaba de dar la suerte que es el cloche porque hay que bajar la transmisión de montar un montón de cosas pero pues hay que hacerlo ya ordené el cloche que le compré ya se lo mando a ordenar ya le compré una de las bombas que necesito si Dios lo permite para este fin de semana no para el otro pues podría ya ir metiéndole mano a eso para entonces tener el cloche nuevo y los otros si estuvieron pendientes pues yo subí a mi yo creo que fue Facebook yo creo que fue a Instagram a mi Instagram subí los otros que yo iba a poner que son los discos ventilados encuentro los discos ventilados encuentro una nueva marca son Brenetics son discos son discos que especialmente son buenos así que mientras yo le voy a hacer el cambio del cloche pues también le voy a hacer el cambio de los discos así que nada mi gente así que voy a ver el video de hoy sé que es corto sé que no estoy acostumbrado pero ya pronto acabo el semestre ya estamos básicamente en noviembre ya diciembre voy a tener más tiempo libre ahora mismo estoy de cambio no voy a ir a trabajar porque voy a irse sacar el tiempito este rápido y darle uno de carro tampoco estoy terminando el semestre pues bien yo voy a darle dedicar más tiempo a los videos más tiempo es caro porque quiero hacerle muchas cosas les dejo con este video estén pendientes en mi canal si yo lo permito la semana que viene subo el contenido de los discos y del cloche así que nada gente Dios me los bendiga Dios me los guarde y nos vemos en la próxima salí de la banca I was waterboy he give me a shot not making noise yo voy a mí yo sé lo que doy esquivando haters just like Floyd